La saga de películas El Conjuro llegó a los cines en 2013 y desde entonces las aventuras paranormales. De los Warren han cautivado a los cinéfilos amantes del terror. Aunque El Conjuro 4 todavía no tiene fecha de estreno anunciada, el director James Wan compartió en su cuenta de Instagram, el 21 de octubre de 2022, que ya se encontraba trabajando en la cuarta entrega de la saga. También mencionó que se lo estaba tomando con lentitud y cuidado para crear una cinta de horror que valiera la pena para los fanáticos, quienes vieron la última entrega El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Hace dos años, en el 2021, Wan reveló que Patrick Wilson y Vera Farmigui volverían a encarnar a Eddie Lorraine Warren.